Y de toda la alegría, para toda mi gente de Cayenne, para que no bailes con cariño, Otaku y su destreza, desde Seattle, Washington, en el campo hay una flor, en el alcor de chimbalito, en el alcor de chimbalito, ay, ay, ay. Cuando yo le voy a encontrar, en el campo abandonado, yo le cuento a ella mis tristezas, yo le cuento a ella mis tristezas, ay, 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 ay. Desde Seattle, Washington, en la niña. Que me importa que no me quieras, cariño no me ha de faltar, guambrita. Que me importa que no me quieras, cariño no me ha de faltar, guambrita. Para que bailes con el Ecuador y el mundo entero, con cariño. ¡Eso! Si me lleva pronto el destino, te dejaré este mundo cruel, dejaré todos mis recuerdos que son notas del corazón, guambrita. Si me lleva pronto el destino, te dejaré este mundo cruel, dejaré todos mis recuerdos que son notas del corazón, guambrita. Desde Seattle, Washington, en la niña. Que me importa que no me quieras, cariño no me ha de faltar, cariño no me ha de faltar, guambrita. Que me importa que no me quieras, cariño no me ha de faltar, cariño no me ha de faltar, guambrita. Yo, 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 yustik, en The Mix. Es la vuelta a la costella, gran comadre. Es la vuelta a la costella. ¡Para seguir chupando! Que me importa que no me quieras, cariño no me ha de faltar Cariño no me ha de faltar, guadrita Que me importa que no me quieras, cariño no me ha de faltar, guadrita Que me importa que no me quieras, cariño no me ha de faltar, guadrita